Tutorial 5. Optimización de energía. Cuando hemos creado varios edificios alrededor de una planta de energía, debemos tener en cuenta que ésta solo recoge energía del sol durante el día. Esto significa que en la noche no tiene el mismo desempeño. Por esta razón, la planta de energía tiene un máximo de capacidad de tres edificios en la noche. La base principal tiene una capacidad de seis edificios en la noche. Los edificios a los que la planta provee de energía son los que se encuentran en el área verde cuando nos paramos sobre ella. Para poder desactivar un edificio extra en la noche y así impedir que se desactive la planta de energía, nos paramos sobre éste. Encontramos el botón de encendido y apagado. Y presionando encima de éste, lo deshabilitamos para que no consuma energía. Como podemos ver en el indicador de edificios, cambia de nueve a nueve edificios, funcionando a ocho de nueve edificios. Para volver a habilitar el edificio, debes volver a realizar el proceso anterior, es decir, encendido. Traducido por Marie Arias